Detuvieron a un peligroso tortolero que operaba en supermercados, en shopping, en diferentes lugares de vía pública, hasta le robó armas a agentes de la CENAT que estaban en un vehículo, Ricardo. Así mismo, Sani, y utilizaba una modalidad que hacía, alquilaba vehículos, se iba hasta los estacionamientos de estos lugares, shopping, centros comerciales y demás, y allí cometía sus hechos delictivos. Las famosas tortoleadas que le llaman rompía los vidrios y sacaba todo lo que podía de adentro de estos automóviles. Esta persona trabajaba en conjunto con otra también, su cómplice que ya fue detenido. Estamos hablando del que fue detenido, que sería el líder de esta banda, Dax Dimitri Frickinson Martínez, y el otro que fue detenido también es Roberto Ignacio Román. Ellos son los dos que fueron detenidos, ya están puestos ante el Ministerio Público para que sean también investigados. De hecho, que hay varios indicios, varios elementos en contra de ellos, porque hay cámaras de seguridad que lo ven a ellos realizando estos robos dentro de estos vehículos en los centros comerciales. Vamos a escuchar lo que he mencionado al respecto del comisario Hugo Díaz, jefe de investigaciones sobre estas dos detenciones. A ver. Para la comisión de cada hecho, ellos alquilaban distintos vehículos. En este caso, el último hecho cometido fue el día martes 7 de febrero, al interior del shopping Puerto Madero, ubicado sobre Silvio Petirossi, en la ciudad de Luque, donde fueron víctimas agentes de la Senat. Ellos utilizaron esta furgoneta color negro que tenemos incautado y que figura con un contrato privado a nombre de Roberto Ignacio Román Colmán, uno de los aprendidos. Ellos se han apoderado en ese hecho de las armas reglamentarias de personal de la Senat. Robaron las propias armas de agentes de la Senat. Las armas que se encontraban al interior de ese vehículo, lo tenemos nosotros, el grado de participación. En este caso, Roberto Ignacio Román Colmán siempre hace de conductor y el que siempre desciende para efectuar las roturas de los vidrios correspondientes y apoderarse o sustraer los objetos o elementos o instrumentos que se encuentran al interior de los vehículos de las víctimas es Dax Dimitri Fidrickson Martínez.